Quiero explicarlo, esta es la avenida Francisco de Miranda, son tomas aéreas. Luego le voy a explicar por qué. Por qué sé que su convocatoria, si bien es cierto, lograron en 30 días alrededor de 30 mil personas, para una ciudad como Caracas que tiene 5 millones de personas, eso fue, para mí, una derrota. Sin embargo, nosotros llenamos la Bolívar. Y no se trata de derrota o no derrota, sino de cansancio, de cansancio. Pásame aquí un momentico, vean bien, ahí están viendo a la gente caminando, vean esto. Luego se las voy a pasar a pantalla completa, la gente caminando. Esta es la Francisco de Miranda, vean ustedes, páralo un momentico, todo es disperso. Páralo un poquito, páralo un poquito, vean, todo va disperso, vean. La gente está dispersa, por eso es que yo digo, habría que preguntarle a Henry Ramos que enseñe las imágenes del dron si lo puso a volar, que les enseñe, síguele. Vean ustedes, ven, disperso, todo disperso, sigue, sigue, disperso. Vean ustedes, pequeños grupos, y luego les voy a explicar por qué la fotografía. Disperso, disperso, estamos en el, páralo un momentico que quiero explicar algo. Estábamos 12 del mediodía, compadre, mire, el sol pegando arriba. 12 del mediodía, síguelo. Disperso, disperso, esas imágenes son preciosas. Aquí, en Parque Cristal, páralo un momentico, aquí viene Parque Cristal. Aquí ya más o menos se comienza a ver gente. Más o menos, véanlo, sigue dando. Más o menos. Vean bien. Y siempre disperso. Siempre disperso, siempre disperso, estamos hablando de imágenes a las 12. Plaza Altamira, páralo ahí un momentico, tira un poquito hacia atrás, poquitico nada más. Miren, este es Plaza Altamira, y vean lo que tenían. Plaza Altamira, que se supone no tienen por qué haber claro. Si esto es Plaza Altamira debería estar full, ¿verdad? Ahora, ellos hablan, no ellos, dicen en los medios internacionales que ellos metieron un millón de personas. Ahí, ahí, como para un millón. Sigue redando. Esto es Plaza Altamira. Sigue rodando, ves donde hay mayor concentración de gente, y vamos hacia Chacao. Y aquí es donde vamos a ver realmente la concentración que tuvieron. Escuchen bien, vean esto. Rueda, 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 vean ustedes, disperso, páralo ahí, un momentico. Aquí comienza ya la, la, que son exactamente dos cuadras. Dos cuadras. Rueda, 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 dos cuadras, ahí va, y van a ver ustedes la tarima, van a ver, ahí tienen la tarima, ¿ven? Donde hablaron ellos, ahí la tienen. Eso es el máximo, y ya aquí comienza a dispersarse de nuevo. ¿Ven? Páralo ahí. Yo lo he explicado en más de una oportunidad, se lo voy a explicar de nuevo. Y se lo voy a explicar de nuevo, no solamente a Venezuela, sino a los medios internacionales. No se dejen caer a Cobas. Ellos sacaron fotos, sí. Sacaron fotos. ¿Y cómo eran las fotos? Arras. Obvio. Si yo tengo gente cubriendo, graneado, y tú lo ves en esta perspectiva, o lo ves incluso en esta perspectiva, está full. Eso lo he explicado yo diez mil veces. Porque esto no es un truco de ahora. La oposición si tiene algo, es que repite sus propios errores. Esto no es un error de ahora. Ellos siempre andan repitiendo sus mismos errores. Repito, a toda esa gente que, a toda la gente que estuvo allí, mi respeto. Pero no se dejen engañar. No se dejen engañar. Eso, mi respeto. Repito. Pero no permitan que los engañen más. No.